ahora las líneas tienen un gran valor en la ilustración las líneas son la composición primaria que nos van a otorgar para empezar a formar figuras e ilustraciones que nos van a servir una de las particularidades más importantes es que las líneas deben tener algo consecuente para nosotros empezar a ilustrar una de las primeras premisas es que la línea debe ser suelta y fluida tal como lo hago con este lápiz h podemos encontrar que trato de encaminar la línea en el mismo eje la mayoría de personas cometen este error cuando les dicen que dibujen o hacen una línea practican y hacen esto una línea rígida y temblorosa este tipo de elementos no es válido ya que nos va a generar una línea temblorosa no constante y un poco antinatural las líneas deben hacerse con soltura y tratando de encaminar la misma ilustración o el mismo trazo hacia el centro algo que también están acostumbrados a hacer vamos a hacerlo con un lápiz b es que las personas empiezan a lo que llaman la línea peluda o línea de pata de gallina que es empezar a rayar continuamente hacia los lados esta línea tampoco nos va a permitir una mejor fluidez ni calidad en el trazo lo ideal que debemos hacer siempre es tratar de encaminar nuestra línea con trazos pequeños y fluidos no preocupándonos por el borrador ya que es un agravante porque no nos deja ilustrar continuamente ni ser fluidos una de las recomendaciones más importantes que doy cuando hago un curso de ilustración es que nos quedemos varias horas practicando para poder soltar nuestra mano y nuestro dibujo esto agrega bastante valor una de las recomendaciones más primarias que hacen los ilustradores de cómic es estudiar continuamente las líneas como tal en este momento tengo dos lápices de dibujo 1h y 1b procederemos entonces a seguir evaluando la línea y cómo podemos hacerla una de las técnicas más opcionadas para hacer líneas con el lápices b es permitir que la misma línea se desenvuelva e ir practicando hasta que tenga una fluidez constante como pueden ver el trazo del lápiz h es supremamente gris y es pálido esto nos permite que el grafito esté contenido continuamente la hoja cuando paso a un lápiz b y hago el mismo movimiento podemos observar que el gráfico suelta más uno de los elementos más importantes en la línea es lograr una fluidez no podemos ser tímidos y no podemos ser bruscos con la misma este tipo de trazos nos va a asegurar que podamos tener calidad en nuestras ilustraciones cuando estamos realizando cualquier ilustración lo ideal es siempre dar pequeños trazos y pequeñas formas que nos permitan ir indagando lo que necesitemos como pueden observar mis trazos son suaves y constantes tratando de encaminar mi línea al mismo eje de la misma el mismo principio se aplica a los otros lápices lo mismo va a suceder con un lápiz h aunque son más duros y no sueltan grafito este tipo de lápices tienen el mismo manejo mecánico la idea siempre es tratar de que la línea sea suave continua y muy relajada no es viable generar un trazo brusco donde podamos herir el papel y al mismo tiempo no lograr la calidad que necesitemos ya que dificulta excesivamente la manera cuando borramos al intentar borrar si hacemos un trazo brusco y fuerte vamos a ver que el papel queda marcado dificultando después hacer otro tipo de variaciones o aplicar sombra al mismo hay varios tipos de líneas y sus direcciones tenemos líneas verticales tenemos líneas horizontales tenemos líneas onduladas y tenemos líneas en tramado lo importante de las mismas líneas es que podamos apoyarnos en la dirección y su expresividad todo este tipo de composición nos va a servir ampliamente para trazos para dar figuras y para aumentar la creatividad y el impacto de nuestra ilustración las líneas verticales deben hacerse continuamente con un portaminas mecánico que también nos puede ayudar a que sean más finas esto es importante para la primera ilustración observen que al poner mis líneas hago el mismo movimiento constante dejo que fluya y empiezo a practicar continuamente una de las recomendaciones que hago ampliamente es que antes de empezar a ilustrar hagamos una serie de planas de líneas para que nuestra muñeca se empiece a calentar y empiece a fluir al hacer estos trazos continuos y sueltos garantizo que el impacto del dibujo sea mejor importante este tipo de ejercicios antes de iniciar una ilustración ya que nos permite adecuarnos a lo que vamos a hacer y lo que vamos a ilustrar otro tipo de línea que ayuda bastante es la línea circular importante desarrollarla no tenemos que hacer líneas perfectas cuando estamos empezando lo importante es que la muñeca continuamente se acostumbre y que nos pueda empezar a dar una práctica constante algo de lo que desarrollamos los ilustradores y dibujantes se llama memoria muscular es cuando la muñeca se acostumbra continuamente a hacer dibujos fluidos es algo como lo que pasa cuando aprendemos a montar bicicleta generamos una memoria muscular que no tenemos que recordar continuamente que sabemos utilizarla lo primero y lo más importante siempre es realizar calentamientos de todas las líneas que podamos hacer varias planas de esto va a ayudar bastante a que sintamos más confianza en lo que podemos hacer puedes variar el lápiz y mirar qué tipo de sombras y acabados te dan es importante empezar a conocer que este tipo de lápices nos van a ayudar a generar un impacto diferente en cada obra que nosotros hagamos